¿Qué tal? ¿Cómo están? Me habla Daniel Torres. En esta ocasión quiero compartir un poco de este libro que he terminado de leer apenas ayer, La mitología china, del mismo escritor de los libros anteriores sobre mitología que he colgado en el canal Javier Tapia. Ayer casualmente terminé este libro, me pareció bastante interesante. En el canal tenemos, recuerden, el video de la mitología griega y tenemos también el video de la mitología egipcia. Es el día de hoy, ya he comenzado el de la mitología maya que está sumamente interesante, pero lo que nos reúne hoy aquí es el de la mitología china. Este libro, a mí me gusta cómo lo explica este sociólogo, es bastante directo y muy desencantado. No hay paños tibios, dice las cosas tal cual. La mitología china es muy rica. Se dice de forma incluso chistosa de que su historia remonta a 500.000 años, pero no hay ninguna seguridad sobre esto. En realidad no hay ninguna seguridad en cuanto a lo que es la China milenaria, que es precisamente en este periodo en donde se formulan la mayor parte de las mitologías y leyendas de esta civilización. No vamos a reducirlo al país, nación, sino de esta civilización. Porque después siguen lo que es la época dinástica, la China dinástica y también la China imperial. Tengo un problema con ese título de imperial. Creo que no me gusta. Pero bueno, ese deseo de expansión del ser humano creo que es uno de los mayores vicios que tiene. Pero en fin, en la China milenaria, en esta época es donde se formulan todas estas mitologías que son tan ricas y gozan de una sabrosura literaria inexplicable. Hay un romanticismo, hay un sentido del humor, un sentido del absurdo, bastante precioso, que a mí me gusta. Si tiene paralelismo con otras mitologías, sin embargo, también tiene diferencias que la desmarcan de las demás. Como lo son la China, perdón, como lo son la Egipcia y la misma griega. La mitología china se desmarca en algunos puntos de esta otra mitología. Y una cosa en la que se desmarca es en el tema de la religiosidad y las deidades. Si encontramos dioses, pero sobre todo en la China milenaria, en donde aparece, digamos, Confucio, encontramos que la religión china no es una religión típica, sino todo lo contrario. Es una religión atípica. Ah, como venía diciendo, es una religión atípica, sobre todo en este periodo, porque en el caso de Confucio, que escribió Los Anales, entonces lo que hace es imperar un sistema social responsable. Porque antes de que Confucio inspirara o escribiera estos libros de comportamiento, de ética, pues las tribus chinas eran muy desagradables. Tenemos un vestigio de esto, aquí en la página 19, que quiero leerles un poco. Dice, Antes de que Confucio escribiera o inspirara Los Anales de Primavera y Otoño, el comportamiento social de los pueblos orientales era del todo tribal, jerárgico, mítico, supersticioso y desordenado, con lo que los conflictos entre clanes eran continuos, mientras los grandes señores, cuatro en la época de Confucio, explotaban al campesinado sin la menor conmiseración e intentaban conquistar el terreno de sus vecinos con árdides, guerras y traiciones, utilizando los matrimonios entre grupos más como punta de lanza para adentrarse en territorio ajeno que como verdaderas alianzas. El pueblo chino tenía fama de sucio, cobarde, vicioso e ignorante, incapaz de tomar decisiones y expensas de todo tipo de robos, abusos y vejaciones, tanto por parte de los grandes señores como por cualquier horda de bandoleros que pasaran por ahí. Entonces ya sigue diciendo el párrafo que sigue, no había respeto por nada ni nadie, y quienes carecían de poder y fuerza bélica estaban condenados a ser presas fáciles. Habían hambrunas y una falta de respeto increíble hacia los de mayor edad. Como podemos observar, estas tribus, estos clanes chinos eran desordenadísimos y cuando Confucio muestra y se vuelve en cierto modo el guía de esta civilización, entonces el confucianismo toma el rol de religión, pero aquí en el confucianismo no hay un dios, no hay trascendencia, no hay metafísica, simplemente tenemos unas normas morales, éticas que van a marcar un antes y un después dentro del colectivo social. Y aquí es donde el confucianismo lo que está haciendo es formar aquí a esta civilización, porque nosotros los seres humanos tenemos mucho de animal desde que nacemos, por eso era necesaria una formación, una educación para poder ser socialmente responsable, porque el ser humano originalmente es una bestia prácticamente. Y entonces eso es lo que pasó con el confucianismo, una religión laica, donde no había trascendencia, no había este sistema de regalos, de recompensas o de castigos, más que el social, más que en el momento, la cés, la pagás, no había ningún otro punto que difiriera con eso, al menos en ese momento. Ya después hubieron algunos préstamos religiosos, místicos, con lo que es el pueblo de la India, porque aparece lo que es el hinduismo, aparece también el budismo, en el cual cuando llega el budismo es cuando ya encontramos la trascendencia. El budismo logra acaparar a gran parte de las personas de China, se vuelve incluso una religión, pero una religión en donde no hay Dios, igualmente no hay Dios, pero ojo, si hay trascendencia, si hay un regalo, si se hacen las cosas bien, si somos socialmente responsables, se decía, entonces si hay regalo y es un regalo trascendente, y es donde se habla de las habitaciones celestiales, lo que más o menos sería el equivalente al cielo dentro del mundo bíblico. Aquí se le llaman las habitaciones celestiales. Y es bastante interesante todas sus fábulas, todas sus leyendas. Por supuesto tienen su cosmogonía, como todos, y es de que, dice aquí, la mitología china está llena de referentes simbólicos que bien pueden rescatarse como propuestas prescientíficas, ya que al igual que la mitología griega, propone un caos previo al cosmos, es decir, un desorden que da lugar al orden, o en palabras de Lao Tse, una nada que da lugar al todo. Entonces esto, esto es súper importante, porque también enseña que todo viene de la nada, y aquí está una pequeña máxima, dice, a tratar de que, todo nació de un simple huevo, todo nació de una humilde semilla, la nada puso el huevo y sembró la semilla, tras ser fecundada por el todo. Siempre está este concepto de nada y todo, pero cuando se habla de nada, en estas mitologías, en especial la china, se puede entender perfectamente, según el libro, como materia oscura y energía oscura, que la nada no es en realidad nada, como nosotros lo entendemos, sino que la nada es este conjunto de materia negra, materia oscura, que sí es algo en realidad, pero que se le llama, irónicamente, nada. Ahí hay bastantes animales, como dioses y referentes míticos, está la tortuga y el dragón, está la grulla y el kilín, más dragones, tenemos por acá, tenemos dioses, que por lo general, los emperadores, siempre, bueno, siempre en la mitología se tiene esta costumbre, de que el emperador, para justificar su poder, por encima de los demás, pues, se pone, él solito, se hace una transfusión de sangre de dioses, en donde, bueno, que él es un descendiente directo, y entonces, por esa simple razón, es de que, está justificado su estadía en el poder. Aquí viene parte de lo que le venía diciendo, respecto a Confucio, dice, el confucianismo vino a poner orden, y se convirtió en la irreligión oficial, sin supersticiones ni dioses, de la China imperial, e incluso de la China popular y comunista, que conocemos hoy en día, era una religión laica, y aquí está la llegada de Buda, que también le menciono, dos siglos después de los anales de primavera y otoño, cuando China gozaba de orden y progreso, laicismo y buen hacer en prácticamente todos los terrenos, aparece Buda arrastrando multitudes, con un discurso laico, es decir, sin dioses, pero, sí con la promesa de trascendencia, de la posibilidad de ascender a un paraíso, el Nirvana, si hacen los méritos suficientes en esta vida. Lao Tse, un gran filósofo también, del, de la civilización china, y claro, llegamos a puntos, bueno, de su cosmogonía, aquí viene un poco lo que le venía diciendo, las aguas primordiales, vamos a acercar, las aguas primordiales serían la materia oscura y el caparazón, la energía oscura, que tanto presumo hoy en día nuestra ciencia moderna, se habla de la nada como la materia oscura, la tortuga y el dragón, tenemos el famoso yin yang, como nació la humanidad, está algo bastante filosófico, dice, los que nacen y mueren, creen que todo es así, pero la vida es muy corta, y es muy largo existir, pero sin duda, bueno, está el emperador amarillo, que es totalmente, Wang Di, que es una leyenda dentro de China, el primer dios emperador fue Fuji, pero también tenemos a Wang Di, un gran personaje, que si lo buscan en internet o en Google, pueden encontrar información respecto a él, y la gran importancia que tuvo en China, tanto así que se le considera padre de los chinos, tenemos lo más importante, diría yo, son sus leyendas, aquí tenemos la leyenda de Sun Wukong, el rey mono, y hay unos paralelismos increíbles, respecto a Dragon Ball Z, de hecho, el autor desde el inicio, aclara de que mucha del manga, y de lo que es el anime, bueno, sobre todo el manga, está basado en la, la mitología china, y aquí podemos ver como los dioses, por caerle, por Wukong, caerle bien a los dioses, entonces le hicieron estos regalos, un bastón que se alarga, y podemos encontrar el paralelismo con Dragon Ball Z, la nube voladora, que es evidente, una fuerza y una energía devastadora, velocidad del rayo, sanación espontánea, en fin, este, este dios mono, pues, claramente hace referencia, o claramente Dragon Ball Z, se ha referenciado en él, encontramos frases intelectuales, como la parte que te falte, la falta que te parte, y muchas explicaciones, pero también con, con muchas fábulas, increíbles, que son algo largas, y que si se las leyera, pues, el video se hiciera eterno, pero recomiendo, esa fábula del rey mono, pueden buscarla, y también recomiendo, la, el mito de, no recuerdo como es que aparece, creo que es, bueno, es del perro, si la leyenda del perro, no sé si sale, bueno, sale la leyenda de la serpiente, la cabra y la oveja, vamos a ver, si puedo leérsela, un poco, esta es la leyenda, del perro, bueno, voy a animarme, a leer, esta leyenda únicamente, pero, cuando hablamos de, de sistema ético, de romance, incluso, porque, repito, en la literatura, mítica china, hay mucho romance, mucho sentido del absurdo, mucho sentido del humor, me gusta el sentido del humor chino, que, tocaría, buscar un libro, de mitología, y leerlo, pero, quiero animarme a leer, este, esta leyenda, de forma, lo más rápido posible, pero que se entienda, hice así, cuenta, una vieja leyenda, que una jauría, de perros, tenía asolada, la población, de Juansu, pues, eran, peores que los tigres, y los lobos carniceros, además, de sanguinarios, eran muy inteligentes, y no dejaban, que ninguna presa, se escapara, por grande o pequeña, que esta fuera, si había un buey, comían buey, bueno, si había cerdo, cerdo, si había mono, mono, rata, rata, si había caballo, pues caballo, y así, y así sucesivamente, con todo esto, pero bueno, pero si había dragón, se quedaban con hambre, y si uno de los suyos, enfermaba, o moría de viejo, no lo tocaban, y dejaban, que fueran otras fieras, las que se alimentaran, con sus despojos, cumpliendo con el viejo, adagio, chino, de perro, no come perro, y lo que casi nunca comían, a menos que fuera, un bebé abandonado, y la jauría, estuviera, medio muerta de hambre, era carne de ser humano, ok, bueno, no comían carne de ser humano, y lo que casi, nunca comían, bueno, eso ya lo leí, así vivía la jauría, en cierta armonía, cazando y comiendo, espantando a todos los seres del bosque, la montaña y el campo, hasta que un día, un joven cachorro, llamado Gohau, se negó a comer, la liebre ensangrentada, que le ofrecían su madre, tampoco aceptó, las tripas de cerdo, que le ofreció su padre, ni las menudencias de cabra, que le regaló el abuelo, ¿qué le pasa a Gohau? se preguntaban todos, en la jauría, creo que un día, se acercó a donde estaban, los monjes taoístas, y los vio ayunar, rezar, respetar la vida ajena, y lo peor de todo, vio que eran vegetarianos, ¿qué es eso? pues que no comen nada de carne, por no matar a sus hermanos, o exclamaron todos, y echaron a Gohau, de la manada, para que no fuera a dar mal ejemplo, a otros cachorros, y a algunas hembras, porque ya se sabe, que ellas, de por sí son raras, y son bien capaces, de querer poner, a la dieta de vegetales, a toda la manada, entonces, nos vamos a esta parte, Gohau, se fue al templo taoísta, y ahí fue adoptado, por los monjes, que aplaudían, sus gracias, y a cambio, de su compañía, y vigilancia, lo premiaban, con nabos, coles, arroz, y mi hijo, que él comía, agradecida, y hasta cerca, de terminar, dicen, así pasó, cuatro inviernos, cada vez más listo, y más sabio, algo delgado, por la dieta, pero fuerte, y bien plantado, en el quinto invierno, las nieves, fueron duras, los campos, quedaron quemados, de frío, las cosechas, se perdieron, y muchos animales, y humanos, murieron de hambre, ok, estamos hablando, que viene un infierno, atroz, entonces, dice que, sucedía todo esto, se moría la gente, los animales, el invierno, era pesado, y dice que, mientras que, pasaba todo esto, Gohau, se quedó, lealmente, en el templo, a morirse de hambre, junto a los monjes, Gohau, era un perro noble, y jamás abandonaría, a sus hermanos humanos, sus hermanos, los monjes, tampoco lo abandonaron, pues era tanto, su amor y agradecimiento, a Gohau, que decidieron, comulgar con él, para llevarlo, siempre, dentro de su mente, de su alma, y de su cuerpo, cocinándolo al vapor, y racionando bien, toda su carne, para soportar, lo que quedaba, de ese crudo invierno, Gohau, aunque no fue consciente, de su sacrificio, reposa, desde entonces, en las habitaciones, celestiales, este, sinceramente, es una de las leyendas, que más me desgarró, sobre todo, por la inocencia, del pobre animal, y lo que sucede, pero, bien, no podía, extender, mirar un análisis, completo, del libro, el objetivo de esto, es que, se interese un poquito, o que, les pellizque un poco, la atención, ¿verdad? acerca de lo que he leído, como pueden observar, tienen estas leyendas, estos cuentos, bastante interesantes, y, lo que puedo decir, es de que, es digno de leerse, pero, yo la verdad que, me he quedado, bastante sorprendido, con algunas leyendas, de romance, también, muy, muy lindas, siempre estos paralelismos, de que, divinidades, quieren, relacionarse, en sentido, de hacer familia, con humanos, ¿verdad? aquí, no está exento, de eso también, hay una historia, de, de una, semidiosa, que si baja, para, enamorarse, para casarse, perdón, con un campesino, y tienen hijos, y todo, algo que encontramos, también, bastante, en la Biblia, bien, por aquí me quedo, espero de que, esto les haya servido, de algo, pueden suscribirse al canal, darle like, compartan, por favor, esto es un video, totalmente educativo, aquí no, no, no queremos, simplemente, llegar a entretener a alguien, sino, de cierto modo, buscar, buscar, lo cultivado, del ser, buscar ese ser cultivado, que se ha perdido, en algún lugar, pero que, es necesario encontrarlo, así de que, hasta aquí nos quedamos, y esperen el próximo video, de la Biblia.